Pilar Bollero, buenas tardes. Muy buenas tardes, Bela. ¿Cómo ha ido el verano? Pues afortunadamente, cuajadito de trabajo, concretamente hoy después de aquí nos vamos a Peraleda de la Mata y con muchísimas cosas bonitas, o sea que... Pero encantada de volver, ¿eh? Yo sé. Y además de volver también acompañada. Y nosotros encantados de que volváis. Vuelve con Aurelio Gallardo. Buenas tardes, Aurelio. Buenas tardes. Tú tan guapo como siempre, que ahora te he hecho el piropo. Hombre, y tú también. El verano bien, ¿no? ¿Con trabajito? Bien, la verdad es que sí, que demasiado para lo que yo pensé, cómo están las cosas. Pero bueno, como Pilar tiene tantísimo trabajo y se voy siempre con ella. Qué bien, qué bien escuchar que va bien. Y ha dicho Pilar, vengo fenomenalmente acompañada. Sí. Nayara Madera. Hola, muy buenas tardes. Una de las voces más bonitas y más jóvenes que hay en Extremadura. Muchas gracias, Lola. Que además sé que habéis estado juntas en tu pueblo este verano, en Salorino. Pues sí, donde además tengo que dar las gracias no solamente al ayuntamiento de mi pueblo de Salorino, sino al público, que lo estábamos hablando con la madre de Nayara precisamente, que ha dado unas muestras de generosidad, de saber escuchar y ha recibido a los artistas muy bien, ¿verdad, Nayara? Sí, claro que sí. La verdad es que te sentías como si cantase entre tu gente, ¿no? Siempre un público súper educado, atento y que sabían escuchar, que eso para un artista es muy importante. Pilar es una grande de la Copla. Sí. Que Pilar te haya elegido y haya querido compartir escenario contigo. Sí, ella sabe que yo siempre que hablo de ella me emociono muchísimo y que sabe que no tengo palabras para agradecerle todo lo que hace por mí, lo que apuesta por mí, lo que me ayuda, los consejos que me da, todo lo que hace. Pilar, ¿qué tiene Nayara? Bueno, yo a Nayara la conocí siendo muy niña, la madriné, en el López de Ayala ella era un comino, como dice la canción de Isabel Pantoja, y tiene talento, tiene garra y tiene muchísimas cosas que los que entendemos un poquito de esto sabemos y tiene muchas ganas de pelear, muy peleona. Y es que a veces, Lola, el talento es que es una cosa con lo que se viene o no se viene y es que algunos, el día que Dios reparte el talento, se fueron al cuarto de baño y ella estaba allí presente. ¿Y qué le vamos a hacer? Claro, hoy él lo escuchaba de Leo Messi o de, no me acuerdo de quién, que decía, es que lo tocó una varita mágica, pues algo así le pasa a esta niña. Entonces, contra eso no se puede pelear. Si luego, además, tú trabajas, peleas y luchas. Y luego ella, conmigo es muy buena persona, se hace mucho caso, yo la llevo siempre que puedo, donde puedo. En Salorino, por supuesto, ha sido la representación que ha habido de Copla, porque para mí, junto a este señor que está aquí, son las dos realidades más importantes de la Copla en esta región. Y entonces, no me cabe la menor duda. Y luego, algo que yo creo, Lola, que también es muy importante, ella es buena. Entonces, a la gente buena hay que ayudarla. Lo de tapar, ocultar a los buenos, es de mediocre. Y yo eso lo aprendí de Marifede Triana. Eso te hace a ti tan grande como Marifede. ¿Qué nos vas a cantar, Nayara? Bueno, pues voy a cantar una copla que le hicieron a Luis Ortega, la hija de Manolo Caracol, titulada Limosna de Amores. Pues Limosna de Amores, que muchos la recordarán en la voz de Lola Flores, que fue quien la popularizó. Sí, quien la popularizó. Hoy de la mano de Nayara Madera y acompañada por Aurelio Gallardo. Vuestro es el escenario. ¡Gracias! 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 samaritana de lo amargo de mi ser, no te da pena que llueve dolores, no te da pena de mí, dame limón, nada más, dame las tú mi dolores, porque me voy a morir. Nayara Madera, madre mía, que vos tienes 23 años, ¿y qué edad tenías? Siéntate, ¿qué edad tenías la primera vez que cantaste una copla? Cuatro años. Cuatro años, casi como tú Pilar. Sí, es verdad, yo también empecé muy pequeña, porque eso era lo que decíamos antes, es algo que nace contigo y que tú necesitas expresarlo. Has cantado, nos has dicho una copla que se hizo para Luisa Ortega, la hija de Manolo Caracol, ¿quizá Pilar a Luisa le pesó demasiado su apellido? Sí, sin lugar a dudas. Cuando se marcha Lola Flores de la compañía de Manolo Caracol, que habían sido pareja artística, quien le toca sustituir a Lola Flores, que yo no me querría ver nunca en esa situación, es Luisa Ortega, una jovencísima hija de un grande Manolo Caracol. Dice Serrat que si a él le dieran a elegir una voz, elegiría la de Caracol. Entonces, claro, Luisa cantaba muy bien, pero nunca llegó a tener, obviamente, la solvencia escénica ni, por supuesto, emocional que tenían cualquiera de los dos. Y, de hecho, esta canción la estrena Luisa, como también estrena otras de las canciones que cantó Lola. Y, sin embargo, hasta que no las canta Lola Flores, qué curioso, y cómo es el destino, concretamente Pena, penita, pena, también, pues no llegan a ser un éxito rotundo, que eso suele pasar mucho. Hoy vais a compartir escenario y vais a cantar, yo creo que una canción de una grande también, que admiráis las dos. Sí, además me gustaría mucho decir que mañana, 13 de septiembre, es, yo hablo en presente, el cumpleaños de Marifé de Triana. Pues, una de Marifé, ¿qué va a ser? Que va a ser Torre de Arena, que fue una canción con la que ella consiguió absolutamente todo.